Besarte en la mañana y al terminar el día Besarte lentamente, robarte una sonrisa Perderme en tu mirada y darte una caricia Son cosas tan sencillas pero no Aún queda ese vacío en mi interior Llevarte de la mano con la mirada altiva Seguir todos tus pasos, ser parte de tu vida Posarme en tu regazo, tu boca con la mía Son cosas tan sencillas pero no Aún queda ese vacío en mi interior Regalarte una nube de algodón O la luna en recortes de cartón Un gran viaje hasta el parque a caminar O una cena en el patio con champán Refugiarme en tu sombra junto al mar O dormirme en tus brazos nada más Sumergirme en tus labios por variar Recorriendo tu cuerpo sin perder Tu horizonte sobre mí Mirarte mientras duermes Mirarte mientras duermes Sentir como respiras Tenerte entre mis brazos Tenerte día a día Amarte es lo que anhelo Y ser correspondido Y ser correspondido Son cosas tan sencillas pero no Aún queda ese vacío en mi interior Quiero que cuando escuches Mi simple melodía Entiendas lo que siento Que quiero hacerte mía Arrójate a mis brazos Entrégate alma mía Son cosas tan sencillas pero no Aún queda ese vacío en mi interior Regalarte una nube de algodón O la luna en recortes de cartón Un gran viaje hasta el parque a caminar O una cena en el patio con champán Refugiarme en tu sombra junto al mar O dormirme en tus brazos nada más Sumergirme en tus labios por variar Recorriendo tu cuerpo sin perder Tu horizonte sobre mí Sexo arquitectos metre No 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 Pero